Estamos muy contentos de anunciar una nueva exposición rural acá en la localidad de Trenquelauca en que se va a dar inicio el primer fin de semana de noviembre como todos los años. En este caso va a ser el viernes primero, sábado dos y domingo tres. Y en el lanzamiento hoy vamos a contar que también lanzamos las entradas anticipadas que como viene siendo o fue el año pasado se está sorteando plata y el beneficio de la entrada anticipada este año se van a sortear 100.000 pesos para aquellos que las compren entre hoy y el viernes primero de noviembre. Lo que hicimos hasta el momento es desde la parte administrativa trabajar en función de saber a partir de octubre que teníamos para ofrecerle a los nuevos expositores y ahora estamos en condiciones ya de ofrecer espacios y paquetes publicitarios para todas las personas que tengan interés en formar parte de esta muestra que todos los años nos va sorprendiendo a nosotros mismos que la organizamos. Tenemos los puntos de venta para informarles, los chicos de la comisión de fútbol del Club Progreso van a venderlas anticipadas como lo vienen haciendo estos últimos años y los puntos de venta que nos pasaron es, bueno, obviamente acá en la rural nosotros siempre tenemos una urna donde vendemos entradas hasta el mismo viernes a las 6 de la tarde que es donde se hace el sorteo en esta oportunidad de 100.000 pesos en Casa Orsini, en Villegas y 25 de Mayo, en Trenques Celulares, en San Martín al 600, en el Autoservicio Bicentenario, en Salta y Petiná y en la Fiambrería a Relulú, en Roca al 800. Estos son los puntos donde va a haber siempre chicos de fútbol de progreso ofreciendo las entradas anticipadas. Lo que le aclaramos a la gente es como siempre, va a haber una urna como esta en cada punto de venta donde los chicos entregan el cupón de la anticipada y en esta urna va la mitad de la entrada general, que es la que la gente tiene que guardar para entrar viernes, sábado o domingo. Y el sorteo se hace como siempre, el domingo en el cierre de la muestra, a las 10 de la noche, en presencia de escribano. El primer premio es de 300.000 pesos, el segundo de 150.000 y el valor de la entrada es de 200 pesos. Como siempre, lo que tenemos pensado para presentarle a la sociedad son los espacios tradicionales de toda la parte de criollos que ya tienen su programa cerrado y se lo vamos a pasar en breve para difundirlo, donde hay presencia de más de 150 caballos ya inscriptos. Tenemos la cena de Holando, donde participan casi 40 tambos en la jura televisada. La granja educativa, donde ya empezaron a anotarse las escuelas que van a venir. Las peñas del Ateneo, a full, como siempre, para la diversión de viernes y sábado. El domingo vamos a cerrar con algún humorista y algún espectáculo para el que tenga ganas de venir a divertirse. Vamos a rediagramar algunos espacios del predio como para obtener más lugar para expositores que nos vienen quedando afuera. Entonces, para esto hicimos todo un nuevo espacio para hacer un patio gastronómico porque es uno de los sectores que viene creciendo y tenemos que ordenarlo también como paseo para la gente y de esa manera nos van a quedar espacios liberados para emprendedores y empresas que nos están pidiendo participación. Gracias. 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 Gracias.